Hola, ¿cómo están? Espero estén bien y ahora les traemos otro producto de los equipos de Alemania, en este caso, otro equipo de fútbol, que es el San Pauli, un equipo que tiene muchos fanáticos aquí en México, en todo el mundo, tiene muchos bloques, ya que es uno de los equipos que está abiertamente ayudando a muchas personas, muchas causas. Hace dos años su presidente ya se dijo que es gay, apoyan muchos proyectos de la LGBT, son de esos equipos que la UEFA no quiere que suba primero a la Bundesliga y que no quiere que juegue torneos de la UEFA, como la Champions, ahora sí que son de esos equipos que la UEFA tiene mucho cuidado, no por el equipo, por sus fanáticos, ya que sí son un poco, bueno, no violentos, pero sí se hacen respetar y pues en este caso el San Pauli pues todavía no ha ganado ninguna Bundesliga, no, no, es muy poco lo que ha subido, apenas hace 3 años, 4 años subieron, pero que sí, como subieron, bajaron. Estos últimos dos años han estado en los primeros lugares de la Bundesliga número 2, pero no han podido subir, pero ya tal vez este año pues sea posible que ya los fanáticos de todos los bloques del mundo puedan ver al San Pauli en la Bundesliga enfrentarse a equipos poderosos y, por qué no, ir a torneos UEFA y vamos a ver cómo la UEFA va a poner, si llega el San Pauli a eso, cómo la UEFA va va a ponerse, pues, a ver si no se pone de nena, pero bueno. Vamos con el producto. Es una cartera de color negro y lo más bonito de esta cartera es que tiene una cadena y, bueno, vamos a checar. La cadena, digo la cadena, la cartera es de color negro y, digamos, que por la parte de atrás, esta, tiene el logotipo oficial, bueno, el logotipo no oficial, perdón, el oficial es el logotipo de la iglesia, ese es el oficial del equipo. El no oficial es el de la calaverita, como este, que todos los fanáticos es el que más les gusta. Entonces, el logo no oficial la calavera está bordado, ahí como se puede ver, todo el logotipo está bordado en color blanco y, aparte, en este lugar de la cartera cuenta con una bolsita que abre y cierra con cierre, la cual es muy buena para las monedas o, no sé, algún papelito que no quiere que se les caiga. La cartera abre y cierra con velcro, como pueden ver, ahí está, y por la parte de adentro tiene su porta credencial para luego, luego tenerlo a la vista y tiene otro compartimento y otro compartimento para credenciales, ahora sí que tendría uno, dos, tres compartimentos para credenciales y uno para fotografías. Y su separación o su espacio, más que nada, de los billetes. Lo más interesante y lo mejor de esta cartera es la cadena, ya que cuenta con un ganchito que se puede usar en el pantalón en donde va el cinturón, ahí se puede enganchar para que, pues, la verdad, los amantes de lo ajeno no te lo roben, no lo adquieran de ti. Es lo mejor de esta cartera, que, pues, tiene esto, o sea, este aro, tiene esta abertura con metal, la cual está resistente y los amantes de lo ajeno, pues, se la van a pelar. Ahí está. Y eso es lo interesante de esta carterita que, pues, sí, va a estar siempre contigo, ya que ya ven que luego se nos olvida la cartera, las llaves y todo eso, pero las llaves las pueden poner en un arnés, para tenerla siempre con ustedes. Y la cartera, con esta cadenita, pero claro, siempre que pongan la cartera en otro pantalón, pues, así que quiten la del pantalón que no van a usar, pongan el pantalón que la van a usar y ahí está. Porque luego, pues, aunque tenga cadenas o arneses, se nos puede perder. Bueno, pues, aquí está esta carterita que la tenemos a la venta en la página de equiposdefutboleuropeo.com, ya saben, ahí les dejo de todas maneras las páginas y los enlaces. En la parte de la descripción del video voy a poner el link donde pueden, este, entrar a la página, ver más productos del San Pauli, ver más productos de la Bundesliga, de los equipos alemanes que tenemos. Y, ya saben, si le gustan adquirir con nosotros, mándenos un WhatsApp, nos ponemos en contacto con ustedes y adelante. Aceptamos pago en efectivo en contraentrega, transferencias por Bancopel y por Spay, también nos llega Bancopel, Bancopel abre de lunes a domingo. No es comercial, pero es lo que usamos, así que nos ha funcionado muy bien. Las paqueterías Mexpox, Cepomex, ahora sí que paquetería nacional y DHL. Tampoco es comercial, es lo que utilizamos y lo que nos conviene. Más que nada, sí, porque si les dije otras, pues la verdad no las he utilizado y mejor ni les digo nada comercialote. Bueno, pues esta cartera la tenemos a la venta, ya saben, en la página de equiposdefutboleuropeo.com y también mencionarles que ya próximamente voy a realizar un examen ya de cómo va a ser lo de las becas, cómo sería ya el examen de beca. Y por favor, pónganse a estudiar, pónganse a jugar sopa de letras, de las... Pues ahí va a haber un... hay una... más que un juego de letras separadas. Como si yo les voy a dar la A, la L, la U, la P, la I y la L separadas. Ustedes tienen que formar la palabra, pero bueno, van a ser palabras conocidas y en español. Así que yo les voy a dar las letras, un rompecabezas de letras, ustedes las tienen que ordenar. Y... ¿qué más de lo que me acuerdo? Pues nada más esas, por el momento, sopa de letras, rompecabezas de palabras, dictado, esa es otra, otro ahí, dictado de palabras conocidas en español y de letreo de palabras en español. Ahora sí que sí, sí va a estar interesante este examen de beca. Pónganse a estudiar, la verdad. No, 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 no hay otra. Y... pues va a ser su premio y esperemos dar muchos premios, la verdad, motivar a más estudiantes a que sigan en la escuela, que no la dejen porque les falta dinero, porque no tienen ingresos, no, no, no. Eso es lo que ya espero ya empezar con este proyecto antes de que acabe el año y también con lo de la casa hogar para lo de los gatitos y perritos de la calle. Adoptarlos, que tengan un lugar donde vivir, que tengan su alimento, desayuno, comida y cena, que estén bien, que ya no tengan frío, que ya no se mojen, porque bueno, hay perritos que les gusta mojarse, pero la verdad hay otros que no, ni los gatos les gusta mojarse. A todos, ¿no? Y esos son los proyectos que manejamos en este canal de AleMTZ, su servidor Alejandro Martínez. Y pues esperemos ya, ya llegamos a los mil suscriptores que nos pide YouTube. Ya llegamos un poquito más. Ahorita faltan las horas de reproducciones. Ya esperemos que ya en una semana, dos semanas llegara lo que nos pide YouTube. Ahí va muy bien esto. Y pues bueno, ahora sí que esto es gracias a ustedes. Gracias a los suscriptores. Gracias por apoyarnos, saludarnos, dar sus comentarios, dar sus opiniones también. A las personas que me conocen, a las personas que no me conocen, pronto, pues bueno, pueden venir acá a la parroquia donde van a hacer los exámenes. No importa la religión que quieran, ahora sí que los exámenes son muy aparte. Van a ser los días martes, los días que en sí la iglesia no trabaja. Y no importa que sean de otra religión, aquí estamos abiertos a eso. Escucho black metal, no creo que haya problema con eso. Y pues esos son los proyectos. Esperemos ya empezar con esto antes de que acabe el año. Y muchas gracias por igual seguir compartiendo los videos, seguir apoyándonos con las suscripciones. Y más que nada, que sigan viendo los videos que les gustaron. O que les gustan, más que nada. Esas son las cosas. Y por el momento, pues bueno, aquí tenemos uno de estos, de tantos, muchos, muchos productos que todavía tenemos a la venta. Y que próximamente vamos a traer más de los equipos de fútbol europeo. Y bueno, aquí está esta carterita, que está muy buena, está muy padre. Y además, práctica. Nos vemos en el siguiente video. Y al ratito nos vemos con el de ProGol, revancha de este lunes. Hasta luego. 5. 6. 9. Gracias.